Profes, bienvenidos a este espacio informativo donde repasaremos todo lo acontecido con la jornada 10 del fútbol nacional. Además, tendremos la presencia de un invitado muy especial que hablará de lo que todo el mundo quiere escuchar, el gran premio final. Así que no perdamos más tiempo. Vamos a comenzar. Para esta jornada, el crack de la fecha lo comparten tres jugadores que literalmente se echaron su equipo al hombro. Cristian Lagos, Brunet High y Henry Cooper anotaron por partida doble. En el caso de Lagos y High, sus goles significaron la victoria de Santos y Pérez Celedón respectivamente, mientras que los de Cooper no alcanzaron para la remontada de Limón ante los Guerreros del Sur. Los tres vienen anotando en las últimas fechas, así que considérelos para sus próximos movimientos en plantilla. Con un juego excepcional, tanto defensiva como ofensivamente, el Santos de Guápiles derrotó al Deportivo Zaprisa en el Estadio Nacional. Y justamente de este juego se desprende la única saga que mantuvo su valla invicta. Así que Johnny Aguilar, Randall Borras, Crisanto Esquivel, Eduardo Thorburn y Kevin Fajardo sumaron tres puntos más por su buena labor en defensa. La decepción de esta jornada figura bajo los tres palos del campeón nacional, ya que en esta ocasión no tuvo una buena actuación. Me refiero a Leonel Moreira, arquero del Club Sport Herediano. Muchos han confiado en él por la constante aparición de Herediano en la sección de los imbatidos, pero este domingo no fue así. Moreira recibió anotación y minutos antes de terminar el encuentro, salió expulsado por doble amonestación, lo que significa que sumó menos tres puntos. Profes, nuevamente estamos en una semana larga. Eso quiere decir que la undécima jornada se jugará hasta el próximo fin de semana. Dos juegos se llevarán a cabo el sábado, el primero a las 7 de la noche entre Santos y Carmelita, por lo que las transferencias se cierran ese mismo día a las 5 de la tarde. Solo Leonel Moreira fue expulsado durante la última fecha y ningún jugador acarrea sanción de jornadas anteriores. Ya son 4 de la jornada disputada del Profe Fantástico y la tabla general de puntuación se mantiene al rojo vivo. A continuación repasamos los primeros puestos. Bueno profes, lo prometido es deuda y aquí estamos con el señor Esteban Fernández, representante del Grupo Q, que va a venir a hablarnos de ese gran premio final que todos ustedes pueden optar, que es un carro. Esteban, bienvenido y bueno, contanos un poco de ese carro, de ese gran premio final que todos están esperando. Sí, efectivamente Kevin, realmente para nosotros ha sido muy interesante participar en este proyecto de Teletica y del Profe Fantástico. Realmente ha sido un proyecto diferente, así como es diferente el vehículo que estamos surfando. Es el todo nuevo Isuzu D-Max, es el papi este que acaba de llegar y que definitivamente viene a revolucionar un poco. Ese segmento, que tal vez no es el segmento más grande del mercado en cuanto a vehículos, pero sí es un segmento interesante, que es el segmento de los pick-up. El pick-up es un carro muy multipropósito, lo puedes usar para ir a la finca, lo puedes usar para nuestras famosas carreteras. El carro realmente se presta para cualquier propósito y obviamente en todo lo que suena rural lo utilizan muchísimo. Realmente nosotros quisimos dar un premio que fuera totalmente diferenciador para el Profe Fantástico. Nos parece que debería ser hasta sorpresivo para la mayoría de la gente que está participando en el concurso. Y al igual que los años anteriores, pues obviamente esperamos la mayor participación y más bien empujar y romper el récord de lo que se hizo en el último Profe Fantástico. Entonces para que quede claro para los usuarios, se va a tratar de un Isuzu, un 4x4 y va a ser pick-up. Es un Isuzu D-Max 4x4, doble cabina y viene full equipamiento. Viene con Duralighting de fábrica, viene con vidrios eléctricos, viene con los espejos eléctricos, viene con motor diésel 2.5 con muchísima potencia. O sea, realmente es algo fuera de serie. Es uno de los premios como poco se ven a nivel de concursos o a nivel de este tipo de promoción. Bueno, Grupo Q, como empresa, ¿cuáles son las expectativas de formar parte del Profe Fantástico en general? ¿Cómo ha salido todo hasta el momento de formar Pro Partido? Kevin, como te decía, realmente para nosotros participar en este tipo de concurso nos acerca mucho hacia la gente, nos acerca mucho al consumidor que es principalmente hombres y nos acerca mucho a algo que es pasión para lo que es el pueblo costarricense, que es el fútbol. Entonces, así de la misma forma que el fútbol es una pasión, así queremos que el Isuzu D-Max se forme parte de la vida cotidiana de los costarricenses. Perfecto, Don Están, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ya lo oyeron, un gran carro, un Isuzu D-Max, por supuesto, 4x4, doble cabina. ¿Qué más se puede esperar? Un gran premio para todos los que se están esforzando al máximo para el Profe Fantástico. Y ojalá sea usted, tal vez, el que se pueda llevar este premio al final de la temporada. Pues, profe, llegamos al final de este micro noticiero del Profe Fantástico. Recuerden mantenerse en contacto mediante Twitter, Facebook y todas las redes sociales, que son una gran plataforma que tenemos a disposición de todos ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!